muy buenas hoy os vengo a enseñar synergy una demo de un city builder post apocalíptico en el que básicamente lo que más me ha llamado la atención es su estilo gráfico así a lo estilo cómic en plan dibujo que me ha flipado la verdad me parece muy bonito así que tenía ganas de ver a ver qué nos ofrece en teoría es como un mundo hostil y tenemos que sobrevivir bla 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 vamos a ver qué cómo funciona esto en teoría va a estar en español lo que ahora mismo pues lo tenemos solo en inglés la demo además también decir que este juego se publica el 21 de mayo de 2024 es decir el día siguiente de la publicación de este vídeo si no hay ningún problema así que bueno también es algo a tener en cuenta vale podemos empezar con el tutorial o el tutorial no tenemos otra así que vamos a ello vale el origen un grupo de exiliados tiene que marcharse del oasis donde viven y reconstruir su su civilización a pesar de los bajos recursos que tienen y parece que el desierto les acecha bueno les les aborda muchos peligros y mucha dificultad sobre todo en la manca de recursos aprende los básicos del juego venga durante dos generaciones nuestra comunidad vivió en el corazón de este oasis protegido de las de los peligros del mundo exterior pero el oasis se ha secado como otros así que ahora nos toca encontrar un nuevo hogar pero no todo está perdido entre los caminos de la arena o algo así podemos encontrar nuevos lagos y no importa si las aguas de estos lagos están sucias ya que nosotros podemos tratarlas y nos ayudará en nuestra supervivencia vale o sea que el primer objetivo es obtener agua tu población necesita agua limpia para sobrevivir en este orden tienes que construir un pontún nosotros creamos el pontún para sacar el agua tóxica y entonces el agua tóxica la llevaremos aún están a una depuradora supongo y la depuraremos y conseguiremos agua limpia vale todos los recursos se tienen que guardar en algún lado por lo tanto el agua la guardaremos en la torre de agua la fruta y las verduras lo guardaremos en el celar y los recursos en el small world house en el almacén vale movemos la cámara así vale la se ve bonito y la verdad es que el rollo cómic le sienta muy bien tenemos aquí parece que tenemos los recursos comida básica comida preparada agua remedios productos terminados herramientas tecnologías recursos de plantas ingredientes naturales hongos semillas basura supongo si supongo que se traduciría como basura o no basura sino vertedero bueno que cosas por procesar para limpiar arena piedras y tal como recursos materiales y materiales composites materiales materiales procesados vale movemos la cámara esto vale tenemos que construir el pontún vale vamos a ver hoy es se ve fluido y mola los movimientos y esta gente que le pasa está paseando aquí de guay vale vamos a construir a no pontún si a vale punto una extracción tenemos dos tipos de punto en los que está la casa por arriba los que está por abajo no vamos a empezar con una y entiendo que hay que ponerlo en en algún lago que es este el lago no aquí pues lo vamos pero estamos como muy lejos de casa de dónde está esta peña el almacén está aquí bueno entiendo que lo tendremos que construir aquí vale construye un pontún vale también habrá que construir una torre del agua starting storage a vale no esto tiene pinta de que sacaremos las cosas de aquí pero luego esto se se pirará o sea que podemos hacer el pueblo aquí tiene pinta y me mola mucho los gráficos está chulo vale pues vamos a construir la la torre del agua pero también necesitaremos esto así que esto lo podemos poner donde queramos vale no podemos hacerlo muy lejos así que vale la vamos a poner no muy lejos de aquí no aquí por ejemplo y la torre del agua la torre del agua sí que la podemos poner donde nos dé la gana vale pues vamos a construirla aquí no sé me lo estoy inventando a ver no sé cómo vamos a construir el pueblo pero como es tutorial imagino que tampoco es muy importante ahora y ahora el tío trabajando muy bien ahora supongo que no queda otra que esperar podemos aumentar la velocidad mira ti 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 a construir plan 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 hasta por cuatro podemos subir la bala vale vale ya tenemos en el espacio pausamos ya tenemos el primer edificio construido y entonces tenemos asignar un evidentemente alguien que trabaje aquí y entonces consigue toxic water cada cuatro días con una eficiencia del 25% vale y donde lo almacenaremos no creo que lo lleven aquí no mira esto ya ha desaparecido a no hasta aquí 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 tenemos cosas aún tendremos que construir un almacén o algo así no pero todavía no no sé qué es esto es para modificar el terreno a son caminos para ir más rápido a ver vale yo creo que así guay no está quedando bonita la ciudad os gusta mi ciudad es mi es mi primera ciudad post apocalíptica vale pues vamos a esperar a ver que se acaba de construir esto vale la torre del agua ya ha sido construida ah mira podemos podemos almacenar toxic water aquí perfecto vale pues entonces el toxic water lo sacarán de aquí lo traerán aquí lo que no hay que meter la gente no esto simplemente es un almacén no a nadie lo gestiona y aquí se necesitamos meter aún a un trabajador solo vale pues entonces aquí metemos a más de uno cuánta gente tengo esa es mi pregunta vale nos está diciendo que ya tenemos unas infraestructuras básicas para poder generar el agua suficiente pero pueden haber imprevistos sobre todo en el clima que pueda generar una sequía por lo tanto nos podríamos quedar sin agua así que lo mejor que podemos hacer es almacenar el máximo de agua posible vale más o menos aquí nos está diciendo lo mismo y nos indica que depende de la estación pues es más probable de que haya precipitaciones o o sequías etcétera y un ciclo son 40 días vale iremos viéndose la marcha vale construye dos retentions basins tenemos que construir otro de estos para ir más rápido vale no me deja construirlo aquí así que lo vamos a poner en paralelo aquí será lo inteligente y vamos a ponerle un camino también vale se está construyendo asigna dos en los retentions hasta que no lo tengamos y consigue agua así que esto ahora no vale yo quería mirar cuánta población tenemos somos un total de 10 y están trabajando 5 que 5 son 2 y 3 hay los que están es o sea que yo creo que aquí uno más en entraron 6 de 4 vale estos estáis aquí paseando os podéis hacer algo tenéis nombres Zadia, Pyro, Geshen, Datsuki, Waterpoint Homeless algunos de estos no tienen casa ya pero que hacemos si no me dejan construirla no puedo construir dos casas vale esto no hay nada más que esperar y aquí nos está diciendo que estamos en el ciclo 1 y más o menos la temperatura que va a hacer guay está chulo vale ya tenemos la ya tenemos la de esto que las tenemos un trabajador más no sé por qué volvemos a tener 5 de 5 3, 4, 5 ah porque ahora mismo no está construyendo nadie vale tiene sentido vale entonces ahora solo hay que esperar a conseguir el agua limpia que este ya está trabajando en agua limpia le quedan 8 días deficiencia pues metemos aquí a 4 trabajadores no a muerte con agua sucia y aquí nos dice el agua que tenemos no vale pues nada esperar vale estamos a punto de obtener la primera horneada de agua ya la hemos conseguido pero ahora vale 20 de 20 ya está ya la tenemos vale o sea que consigues 20 por cada 8 días vale nos está diciendo que necesitamos casas vaya que llevamos demasiados días en cielo abierto sin sin vivir en casitas vaya así que bueno los recursos que podemos construir o sea construir no los recursos que podemos obtener para poder construir los edificios podemos recogerlos de varias formas distintas un método simple es retirando todos los recursos del mapa para ir recogiendo ingredientes o sea como que vamos a hacer una limpieza usa este hay que usar el método de la limpieza esta para coger las rocas vamos a ver cómo va esto aquí vale aquí windows recursos recursos vale pero podríamos hacer un no una batida así en plan windows recursos ah vale así bueno aquí así me lo está marcando vale y así te digo que recojas todo esto vale pues yo que sé todos no entiendo y esto también recoger esto 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 y esto venga a trabajar chicos que tenéis faena vale pero el problema es que vamos a tener que guardarlo en una smallware house vale ya decía yo smallware house si tenemos aquí el depósito de agua entiendo que aquí podríamos poner otro depósito así que como giramos esto ah pone shift me lo está poniendo ahí arriba vale ahí está el depósito no sé dónde ponerlo claro teniendo en cuenta que van a venir todas las cosas de allí vamos a ponerlo aquí así tenemos las torres del agua y los small houses estos vale y vamos a hacer un caminito que me gusta hacer caminitos a mí vale pues ya estamos dejando aquí estamos guardando las cosas y esto que le ha pasado no es storage building ah vale que tenemos que pero ya lo tenemos aquí ya puedes guardarlo supongo que porque he tardado en ah porque claro no no está construido aún hasta que no lo construyan vale le puedo dar prioridad a esto priorizar vale perfecto y el agua como vamos bien si 20 de 20 se considera bien vale pues ahora nada más que esperar y esto también se podría recoger vale pues venga chicos a trabajar hacerme esto ya rapidito eh vale guay ya está construida así que ya podéis empezar a recoger las cosas vale esto solo lo rompen pero no lo recogen vale y luego viene alguien que lo transporta y lo lleva para allí claro podríamos hacer un caminito para que caminaran más rápido vale básicamente que nuestros ciudadanos irán a comer a dormir y a beber a sus propias casas y los recursos se extraen de una bodega cercana así que tendremos que hacer también no sé las casas tienen que estar en el rango del del celar este que es donde se guarda vale que el celar es donde se guarda el agua limpia y la comida vale vale esto es el tema de las prioridades y el transporte que lo irán transportando entre edificios vale vale así que mira ya tenemos aquí las casas tenemos tres tipos distintos valen lo mismo o sea que simplemente es la forma por si queremos hacerla bonita o no que guay y esto que es una casa rudimentaria de capacidad 2 y esto es para familias grandes vale vale vamos a hacer el celar que es este vale este es como el polígono industrial vamos a construir las casas pues no sé más arriba el agua es tóxica o sea que tampoco van a venir a bañarse tampoco puede estar muy lejos de ahí o sea que vamos a hacer la un nuevo ciclo ha pasado un año ya vale y ahora hay que construir las casas así que vamos a hacer un poblado de una las hacemos distintas dos tres ¿cuántas tengo que construir? tengo que construir tres vale vamos a dejarlo así vale y los caminos construcción completada muy bien vale y esto pues se sigue recogiendo transportando supongo que para conseguir más peña tendrán que procrear entre ellos en las casas o algo así y tenemos alimentos así que ya de primeras vamos a pillar esto bueno claro aquí tendremos alimentos también que se lo transportarán aquí supongo vale guay vamos a quitar un una persona de aquí una persona de aquí que se está quejando que no hay espacio disponible en la torre de agua o sea no deben haber trabajadores para transportar seguramente porque están aquí construyendo los 10 de 10 si están los 10 trabajando o sea que me tengo que esperar acaben de construir las casas vale pues vamos a ello vale el celar ya se ha construido está a punto de terminar la primera casa vale perfecto y esto ellos solos en teoría lo traerán de aquí a aquí y ya rebastecen las casas aquí que necesiten ah me está diciendo que los que viven aquí trabajan en esto y en esto vale las 3 casas hechas step complete vale me está diciendo que tenemos que tener cuidado con los frutos de la región que es lo primero que he hecho recogerlos pero antes de poderlo tenemos que descartar cualquier peligro nuestro conocimiento científico es limitado pero el antiguo destilador el antiguo destilador del oasis tiene suficiente equipo como para hacer experimentos vale hay que hacer estudios botánicos para ver si nos podemos comer estas plantas o no vale tendremos que analizarlas y llevarlas al fiel lab podemos o cosecharlas o hacer lo de la Q que es lo que he hecho antes y te la cargas o sea que hay unas cuantas que me las he cargado ya porque entonces si las cosechamos luego volverán a crecer vale guay supongo que en algún momento dado podremos plantar vale hay que construir un fiel lab lo primero pues el fiel lab lo vamos a hacer lo vamos a poner delante del celar venga va delante del celar no se si tiene mucho sentido pero vale construye el fiel lab y construye un picker cabins vale esto es para almacenar o para tratar las cosechas lo vamos a poner en este lado vale guay esta casa ya está hecha vale ya están haciendo esto vale y tenemos que analizar un moisoture un moisture esto es un cinder un sharp no se que es un moisture supongo que cualquiera de esto no es medicinal e invasivo supongo que hasta que no tengamos el laboratorio que lo tenemos vale metemos a un trabajador aquí de agua vamos bien o que si yo creo que aquí podemos reducir a dos personas trabajando vale entonces ahora podemos analizar esto pick prune y withdraw no se no se cual es la planta que hay que analizar no se si ya lo esta haciendo este por su cuenta no porque ah vale primero tenemos que aprender esto entiendo ah vale así pero vaya rollo no tener que venirse aquí a darle vale pues analizamos estas tres y estas no y así coge muestras hostia que locura esto vale hay que coger las muestras de cada tipo de planta lo que claro no se si tiene sentido analizar las mismas pero bueno veremos que pasa aquí de que se queja que hay gente que todavía está sin casas vamos a construir una tercera casa entonces vale hemos recibido un análisis la cinder sprout esta es muy delicada para diferentes aplicaciones que bueno y te dice para que sirve o sea si hacemos lo de los recursos conseguiremos madera si la recogemos conseguiremos madera y si la la pruneamos conseguiremos cinder kernels está guay está currado esto vale guay este sigue analizando vale hay que conseguir encontrar alguna que tenga ruinas que tenga no me sale la palabra ah mira ahora este automáticamente las irá recogiendo vale ya tenemos la casa por lo tanto la gente ya tiene sus casas ya os habéis dejado de quejar esto porque no la han recogido ya todavía porque deben de faltar cosas para guardar vale moissiture pots 1620 ya estamos a punto aquí hay mucha gente sin hacer nada no me gusta eso esto que es enfermería venga vamos a hacer una enfermería la vamos a poner aquí al lado del del picking venga vale solo me queda esperar a que acaben de hacer a investigar esto que están con estos podríamos buscar más podríamos volver a buscar en las mismas no sé si tiene mucho sentido eso vamos a aprender es un poco rollo tener que entrar ahí a buscarlo supongo que habrá una tecla para hacerlo pero podemos investigar este gordo el pequeño también venga porque no y estos entonces con esto vamos estudiando la zona el terreno entiendo que habrán más biomas supongo más adelante vale a este hay que meter un trabajador vale hay que asignarle doctores para no contraer enfermedades supongo que los trabajadores se enfermarán necesitaremos hacer el laboratorio de farmacia vale de momento vamos a ponerte aquí un trabajador que sea el doctor y ya está que es Zatzdia Zatzdia curratelo Zatzdia como mola el analizador este el escáner va a entrar aquí dentro tienen tecnología guapa esta gente 16-20 no conseguimos más quizá vámonos que todavía están investigando este quizá debería vamos a poner aquí a dos trabajadores ¿no? ahora me está dando la información de esto que podemos conseguir las frutas o las los sticks vale o sea que no esto no hace falta que lo aprendamos y estos árboles este es el mismo así que este fuera vale necesitamos otro tipo de que vamos a estudiar este y este y mete este por si acaso porque no me ha quedado acaba de quedar muy claro vale vale ya está ya lo he conseguido creo que tenía que recolectar no sé no me ha quedado muy claro lo que tenía que recolectar con los masature pots pero bueno he analizado varias varias plantas en general vale nos está diciendo que tenemos que construir edificios para procesar los recursos que recolectamos para fabricar herramientas etcétera vale o sea que vamos a ello construye una cocina para empezar a hacer comida aquí ¿no? porch and kitchen vale pues la cocina la vamos a hacer cerca del del salle ¿no? la vamos a poner aquí creo yo vale además necesitaremos una forja que es esta que la vamos a construir cerca del storage yo creo vale vamos a hacer caminicos que me gustan a mi vale de hecho podríamos hacer también vale aquí metemos un trabajador hemos aumentado los trabajadores o sea que se están generando más automáticamente vale necesita vegetables y para conseguir vegetables los tenemos que recolectar de estos pues venga lo recogemos de aquí y ya que estás también pillamos esto ¿no? molaría poder pillar como una zona entera y recogerla estas ruinas yo creo que se pueden hacer un withdraw de esto guapo vale ahora necesitamos conseguir 40 simples de comida y obtener 10 herramientas vale claro aquí podemos fabricarlo con esto vale ya se está fabricando solo perfecto y aquí también a la que metamos una persona empezará a hacerse vale esto es lo que entra y esto es lo que sale es bastante completo en general la salud de mi gente está bien están contentos el inventario está yendo de la torre del agua pues vamos a fabricar otra vamos a enchufarle aquí a este le falta sticks es que claro es un rollo que tenga que estar yo aquí diciéndole recoge toda esta mierda no puedo ir haciéndolo él solo a lo mejor ahora por seleccionarlo ya lo recoge vale pero los sticks se consiguen ah es que son todos estos vale y no y no por recolectar vale hay que podarlo lo podarán no sé si lo están podando ya no lleva madera cerezas es una cereza cuando se mira en el espejo cereza pues voy a marcarme un un withdraw de estos para conseguir eso porque parece que esta gente no lo está cogiendo es que a lo mejor debería hacer otro me estoy perdiendo y me me falta otro no 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 fruit picking y trimming no deberían poder hacerlo pero no sé por qué no lo consiguen bueno con esto lo conseguiremos y ya está la comida ya la tenemos así que solo nos faltan las 10 herramientas porque los escupe ah mira moiseture pots los moiseture pots eran las cerezas seré tonto soy muy tonto vale este ya está trabajado está el almacén lleno está tiene pinta de estar el almacén lleno vamos a hacer otra small small warehouses de estas lo vamos a hacer en otro lado vamos a hacerlo aquí no se puede girar más lo podemos es que ahí no me gusta porque tampoco quiero que esté justo al lado de los demás vamos a ponerlo aquí al lado de la cocina vale venga gof uy nos hemos quedado sin toxicwater aquí está sin hacer nada el señor pues no entiendo por qué porque esto se está fabricando y aquí hay toxicwater de sobras creo que faltan transportistas vale cuando terminen de construir supongo que irán a transportar es que faltan transportistas me falta gente básicamente ese es el problema que estoy teniendo pero no sé cómo conseguir puedo ver todo lo que he ido descubriendo no sé cómo conseguir más peña a ver si con la casa a lo mejor podría hacer como voy bien de agua este que se vaya a hacer a transportar vale ya está lo he conseguido no sé por qué pero lo he conseguido vale nosotros tenemos suficiente para nuestra supervivencia pero esto no es suficiente para la motivación de los trabajadores ya que están pensando que todos los días van a ser trabajar y dónde está dónde está mi agua bla 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 que tienen que mantener los ciudadanos motivados para que puedan volver a vivir de verdad y sean felices y tal y que no sea solo trabajar o sea que hay que hacer cosas de diversión vale esto es el tema de las enfermedades que podemos perder se pueden morir por insolación deshidratación etc hay que construir distracciones vale centros culturales sitios barter que no sé qué significa y parques naturales vale pues vamos a ello entonces muy nomadas no somos estamos construyendo algo pero parecía como que el juego íbamos a ser nomadas pero parece ser que no que vamos a tirar aquí millas vale population tenemos la enfermería pues el cultural square vamos a construirlo todo cultural square como está aquí el poblado vamos a hacerlo aquí la diversión más para aquí o podríamos hacerla aquí no porque si aquí vamos a ponerla aquí detrás cultural square aquí y la cantina la cantina puede estar cerca de la cocina vamos a poner la cantina uff sí vamos a poner aquí la cantina no está hecho esto está muy bien una mesa bien ya ves qué rando bancos ah podemos hacer bancos así en plan no sé en plan algo ¿sabes? yo que sé dónde podría poner bancos aquí no se va a construir mucho ¿verdad? pues vamos a poner aquí un par de bancos yo que sé que se vengan aquí a sentarse elige un barrio amistoso ah vale esto distrito histórico distrito creativo o distrito social o sea hay como que repartir barrios o algo así incrementa la cultura un 50% vamos a ser yo que sé históricos o creativos y a mí me mola la creatividad vamos a ser creativos un distrito creativo vale entonces necesito una galería de arte completa un social distrito vale se acabó el distrito creativo nos vamos al social vale si la casa no tiene unos mínimos de diversión pues se sentirá triste pero si lo tiene todo será feliz vale tiene que tener vegetación cercana puntos de agua sombras vale uy empiezan aquí las cosas la satisfacción de la peña está súper triste vale construye un jardín asigna 5 al jardín el barter square no lo he hecho botánica el square tampoco pero que es un stent garden esto es vale pues vamos a ponerlo aquí al lado vamos a construir caminos y asigna 5 y archiva a wellbank vale tenemos que llegar a una puntuación de 15 de felicidad vale tenemos 22 de 150 6 de 15 bueno veremos sigo necesitando los palitos de las narices tío no sé por qué no los recogen es que en teoría debería poder recogerlos con con las con las tijeras el prune pero no sé quién lo hace el prune no sé si es que me falta un edificio no es que no lo entiendo vale necesito semillas vale las semillas se consiguen destruyendo esto creo sí así que vamos a destruir esto venga algo es aquí tienes trabajo para hacer para recoger o sea que venga espabilar mira estos son vegetables venga pillar vegetables creo que necesito otro otro picker cabins de estos este necesita un trabajador venga a trabajar y aquí está todavía construyéndose y se necesita simple meals bueno pero para hacer simple meals necesito frutas que por algún motivo esta gente no está recogiendo es que no sé qué hacen estos equiparados están yendo a trabajar ahora están yendo vale vale hemos recibido esto pero aquí no tenemos ninguna mejora claro está guay porque te está diciendo que estas plantas si las recortas con el prime este se mueren entonces tú pues lo tienes que tener en cuenta pero el problema es que no tenemos un de estos de herramientas para hacer el prime imagino que lo tendremos que desbloquear más adelante que todavía no me lo han dado que la única manera que tengo ahora de conseguir es destruyéndolo estamos en épocas de calor sesión seca vamos a tener poca agua pero bueno yo creo que vamos sobrados de agua vale esto vale están trayendo aquí cosas ya lo traerán entonces aquí tenemos que meter a cinco zitsens un dos tres cuatro cinco no sé de dónde saldrán pero dos de cinco cinco esto es como un jardín científico aquí que vienen a debatir es como filosofía o algo así doce de quince vale esto está subiendo ya eran tres puntos ah amigo acabo de ver esto vale necesitamos más sombras creo el problema está siendo que necesitamos sombras o parques o cosas así entonces en teoría las sombras es esto no puedo hacer mucho más o sea que yo que sé vamos a enchufar de esto a ver si mejora algo claro hay que poner como decoraciones para que las cosas estas sean más chulis para que la gente esté más contenta ahora sí ya está madre de dios me ha costado pillarlo eso vale hemos visto una luz a lo lejos y algo extraño que tenemos que explorar e investigar nuevos horizontes vale tenemos que hacer nos van a explicar la mecánica de exploración construye un Hall of Winsome y exploramos misiones vale de todos modos vamos a dejarlo por aquí ya hemos visto más o menos un poco el vistazo del juego que es lo que quería enseñar básicamente me parece muy bonito y precioso el arte me parece increíble los dibujos y como está montado pido disculpas por mi nivel de inglés que es bastante bajo así que me he encallado un poco con algunas cosas pero bueno más o menos he ido tirando y lo he ido haciendo el tutorial tenéis disponible la Demon Steam y eso la verdad es que está interesante el tema de los distritos que tengas que tener a la gente contenta vale al final es un city builder social básicamente ahora entraríamos en el tema este de los de la exploración que no sé si exploraríamos otras zonas o otros nos iríamos más lejos o algo así seguramente también el de la investigación que supongo que aprenderemos cosas tecnológicas para ser más eficientes etc el tema de las tijeras que es lo que me ha rayado que también está un montón de rato yo creo que es que necesito conseguir un edificio que me es que ves el picking este hace trimming pero yo entro aquí y solo tengo el picking el fruit picking entonces no lo entiendo no sé si me he saltado algo me he dejado algo no lo sé a lo mejor hay que investigarlo vete a saber habrá que hacer un es que he visto que podemos mejorar edificios me ha parecido entender pero bueno supongo que para eso necesitaremos hacer el research center este y una vez hecho esto supongo que que podremos no sé me imagino que descubriremos cosas vaya pero bueno más o menos creo que ya lo habéis visto está majo el juego la verdad es que promete tiene buena pinta le seguiré la pista a ver a qué precio sale etc y nada más solo queda decirme que muchas gracias por acompañarme espero que hayas disfrutado y nos vemos en la próxima 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 y nos vemos en la próxima